¡Eh! ¡Eh! ¡Que son para el Slime! ¡Ah! A ver, espera, dame un ojo ¡Ah! ¡Bienvenidos a Cucú! Os dijimos en el anterior vídeo que los 10 primeros comentarios os mandaríamos un saludo super grande ¿Pero qué pasa? Que nos han desactivado los comentarios y ahora no los podemos ver Así que queremos mandar desde aquí un super beso y un super saludo a todos y cada uno de nuestros seguidores Que nos apoyan un montón, que sois geniales, que os queremos un montón Y a ver como tenéis esos pesos chicos, a ver, queremos Como este video va a ser tan chulo y sabemos que os va a gustar un montón y nos vais a querer contar un montón de cosas No os preocupéis, lo podéis hacer a través de Instagram, arroba cucut, barra baja, barra baja Contestamos y leemos todos y cada uno de los mensajes que nos mandáis Oye chicos, ¿de qué vamos a hacer este video? Es un slime de... ¡Un slime de Chuchas! ¡Madre mía! Además no va a ser uno, van a ser tres, porque cada uno va a hacer su slime Pero... Yo es rosa ¿Tú rosa? Yo turquesa Ay, yo no sé cuál voy a elegir Pero chicos, escuchad, este slime no se come Hay unos slimes que podéis hacer que sí se comen, pero este no ¿Vale? ¿Qué? ¿Empezamos? ¡Sí! Yo turquesa Tener en cuenta las chuchas que tenemos Yo chicos, he escogido este color Porque me gusta mucho ¿Cuál? ¿Este? ¿De purpurina? Augusta ¿Y qué color? Verde ¿Este? Mostaza Vale Mamá ¿Y yo también? Venga Eh, chicos ¿Cómo es un slime de chuches? ¿Qué os parece si añadimos un olor de chuche? A ver, tenemos ¿Cuánto? Yo quiero ¿Tú quieres caramelo? ¿Fresa? ¿Vainilla? Yo me voy a quedar el de vainilla porque mi slime es amarillo y parece vainilla ¡Chicle! Sí Venga Vamos Mirad el color porque parece un color de chicle Vamos a echar unas gotitas de esencia de chuche Venga Venga, poquito, eh, tata Mamá no puede abrirla Claro Trae Ah, chicos, y recordad que no lo hagáis solos esto Con vigilancia de un adulto A ver Ha caído una ¿Ha caído una? Sí, mira allí A ver Mira ¡Oh, qué bien huele! Muévelo Mira, papá Mira, chicle ¿Olé? Mira, huele a chicle ¿Y el tuyo? Huele, ahí está la mira ¿El tuyo? Ahí está la mira ¡Oh, a la mía! ¡Te encanta! ¡Yo quiero un olor de vainilla! Vamos a hacerlo un poco más espumoso ¡Hola! ¡A la mía! Me venen súper bien a todos los l'anys Sí Sí Sí, esto me quiso un poquito más ¡Dios! ¡Qué me pega! ¡Vale! Y ahora... ¡Ya está! Ya está, está, está ¿Uno? ¡Echa con chico! ¡Mamá! Dilema ¿Qué hacemos? ¿Echamos las chuches ahora? ¿O cuando tengamos el elemento? Ahora, 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 mira lo que tenemos, hay ojos, yo quiero ositos, mira, si metelos, oh, tortuguitas, mira, mira, ositos gominolas, un ojo, las tortugas he hecho un montón de ojos, oh, un pez, oh, tortuga, vale, vamos a dejar unos cuantos para decorar luego, vale, meneamos, si, ay, que chulo, un montón, creo que nos van a faltar chuches, eh, eh, que son para el slime, a ver, pera, dame un ojo, al, aquí hay una chucha, mira, venga, papá, yo quiero también, mamá, yo quiero, mamí, que sí, y bueno, chicos, ya estamos finalizando nuestro slime de chuches, eh, que bien huelen, ¿verdad? ah, bueno, si os ha gustado este super vídeo, que tienen que hacer? darle like, darle like y suscribiros, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!